Existe un encuentro que se llama Chela Social, donde participan las personas que están interesadas en hacer innovación social. El cual ya ha llevado una versión, donde se juntaron varios participantes. Y existe la próxima versión, donde ya tenemos el lugar, la convocatoria. Pero existe un interrogante entre las personas que lo organizan, que es cómo llevar a cabo esta convocatoria de manera proyectada en el tiempo, poniendo temas diferentes en cada una de las versiones. Entonces nuestra propuesta va a ser poner en práctica la metodología de tejerreos durante la chela social, para levantar los temas que los propios participantes están interesados en tocar en la convocatoria.